Tengo 32 años. Cuando era pequeña me imaginaba realmente como estudiando dinosaurios. Disfruto mucho de los deportes, actualmente practico yoga. Me gusta también mucho la lectura y mi género favorito es la novela histórica. Hola, mi nombre es Susana, yo soy docente de la Escuela de Ingeniería y les voy a contar una historia sin mucha ciencia. Yo estudié Ingeniería de Diseño de Producto y realmente cuando elegí mi carrera tenía como muchas dudas porque siempre he sido una persona como muy curiosa y me gustan como muchas áreas del saber. Entonces a mí me gusta conocer de historia y de política y me gusta conocer de medicina y me gusta saber de ingeniería, entonces me costó mucho elegir como mi carrera. Sin importar cualquier carrera que hubiera estudiado, creo que finalmente llegué al lugar donde me siento tranquila y cómoda. O sea, de haber estudiado historia o antropología o geología, creo que igual estaría haciendo investigación y docencia que es lo que más disfruto hacer. Durante el pregrado tal vez como lo más difícil que me pasó fue que mi padre murió y eso fue como muy difícil a nivel familiar porque él era una persona pues como muy importante dentro de la familia, pues era la columna vertebral. Sin embargo, pues como con el apoyo de mis hermanos y de mi mamá, pues salimos adelante y la vida sigue pues porque eso hace parte también como de la vida de las personas. Una vez me gradué del pregrado estuve trabajando un tiempo con el negocio de mi familia que cultivamos aguacates. Allá estuve pues un tiempo y en esa transición yo estaba como en la búsqueda y una vez yo estaba acá en la universidad y en la cafetería me encontré con el profe de ingeniería de producción, pues el profe de Alex Sosa. Y él me comentó de un proyecto que estaba desarrollando en conjunto con una spin-off de la universidad que se llama Tecnologías Marte y el proyecto consistía como resolver el problema del blindaje en impactos pues como de alta energía, como balas y explosivos, abordándolo desde el punto de vista de utilizar el conocimiento de la naturaleza, es decir, inspirarnos en cómo la naturaleza se protege para proteger nosotros también el cuerpo humano. El proyecto de maestría fue un proyecto financiado por Colciencias. Como les contaba pues el profe Alex me invitó, yo envié la hoja de vida, participé y finalmente pues yo fui la como la elegida para ser la estudiante de maestría de ese proyecto y luego en el proyecto del doctorado fue un proyecto financiado por la universidad. Yo fui estudiante de cada tanto en la maestría como en el doctorado por la universidad y pasó más o menos igual, el profe Alex me pidió que le enviara su hoja de vida, pues mi hoja de vida y finalmente fui yo la estudiante de doctorado en esos dos proyectos. Tanto el proyecto de maestría como el de doctorado estuvieron enfocados en diseñar productos de blindaje personal inspirado en los sistemas de protección de la naturaleza. El proyecto de maestría estuvo más enfocado en diseñar como los productos como tal, diseñar chalecos, diseñar blindaje pues como escudos anti explosivos y ya en el proceso de la maestría nos enfocamos más en como revisar todos los fenómenos físicos que hay como en la estructura del material que diseñamos que resolvían ese tema pues como de proteger el cuerpo humano y al mismo tiempo que fuera suficientemente flexible para que pues para que fuera cómodo. Que de alguna manera ese era el interés que teníamos cuando revisamos los sistemas de protección de la naturaleza como las escamas de los peces, las caparazones de las tortugas, los osteodermos de los armadillos tienen esa característica. La patente que nos otorgaron consiste básicamente en revisar esos principios de la naturaleza y aplicarlos en diseño de materiales sintéticos como les contaba. A partir de nosotros hacer eso logramos un material que es más resistente y al mismo tiempo más flexible. Nosotros en ningún momento pues como matamos animales ni nada de esto, realmente el trabajo es más revisar artículos de científicos que se dedican a hacer una documentación sobre estos animales, cómo son sus sistemas de protección y nuestro trabajo es más como ver cómo eso lo podemos aplicar en materiales sintéticos. Pienso que una de las cosas más variosas que me ha enseñado la investigación es que pues digamos que conseguir los logros en un proyecto más que tener ideas como muy geniales y golpes repentinos de inspiración realmente los pues como que los objetivos se logran en esa punta de disciplina es como leerse un libro gordo que es como una página a la vez o como correr una maratón que eso uno llega a la meta un pasito a la vez todos los días trabajando juicios.